Venezuela es hoy un país que lucha por su vida mientras llora sus muertos. Vivimos los tiempos del hambre, los tiempos de la miseria, los tiempos de la tragedia, los tiempos de la diáspora, los tiempos del dolor. Se trata del país con la dinámica de empobrecimiento más acelerada de América Latina, cuyo perfil nutricional solo se asemeja a países del África. Esto se evidencia a través de las diferentes solicitudes de ayuda que realizan los venezolanos por las redes sociales, por el puerta a puerta y por el boca a boca, en el que piden la solidaridad de los venezolanos para pagar algún tratamiento médico que ponga a salvo la vida de algún familiar. Y es que el 96% de la población venezolana tiene pobreza de ingresos, el 41% de la población está en pobreza crónica y el 64.8% de la población cursa con crisis de servicios, es decir, es producto o está impactado por la pobreza multidimensional. En Venezuela se ha configurado de esta manera la emergencia humanitaria compleja que no le permite al venezolano vivir, sino sobrevivir. Hoy nosotros apostamos a la libertad para poder superar esta situación y que el venezolano pueda emprender libremente y desarrollar su vida en unas condiciones óptimas, porque no son las que tienen en este momento en Venezuela. De los políticos, el venezolano no solo espera solidaridad, espera también que asumamos responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.